Vamos ahora hasta Hidalgo, allá fue detenido el alcalde de Tula, Manuel N., por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado. Presuntamente, este funcionario está vinculado, estaría vinculado con la llamada estafa siniestra, que tiene que ver con irregularidades de más de 60 millones de pesos. Ahí no más, ¿eh? 60 millones de pesos en los recursos destinados a la emergencia generada por las inundaciones de septiembre del 2021. Bueno, en esta estafa estarían involucrados no solamente él, sino 15 ediles y algunos exsecretarios de la administración de Omar Zayar. Esto apenas está empezando, seguramente habrá mucho, mucho de dónde rascarle a esta situación allá en Hidalgo.